¿Qué es el primer partido con Nico Cambiasso? Por suerte rescatamos un punto, una cancha difícil, un rival muy difícil que por ahí mereció un poquito más, pero para nosotros es un punto importante. Justamente, ¿qué le faltó para poder llevarse los tres puntos de esta cancha hoy? Poder tener un poco más la pelota, yo creo que neutralizamos bastante bien, nos complicaron más que nada la pelota a parada y algún contragolpe con la velocidad de Castellón. Y nosotros, bueno, aprovechamos la pelota a parada que tuvimos y pudimos empatarlo, que es un punto importante, como te decía recién. Nicolás, ¿cuál es el objetivo para este semestre? ¿Parecerse al All Boys del campeonato pasado, que por el momento jugó muy buen fútbol? El objetivo es superar los 25 puntos para por ahí afrontar el semestre que viene con un poco más de tranquilidad en función de los promedios. Y hoy, de visitante, con un rival que está también peleando ahí con nosotros, el punto es importante. Felicitaciones por la actuación y muchas gracias. Muchas gracias, tal vez. Nicolás, cambia yo.